El fin de semana viene la pelea del zurdo, ¿está medio por el radar o son ideas mías? Te voy a tirar un tema, va a pelear en peso crucero, ya lo habíamos hablado con Joe Smith, es campeón que viene de perder con Beterbiev hace algunos meses, noqueado rápido, el segundo asalto creo que fue, pero dijo el promotor de Joe Smith que si el zurdo viene pasado de peso no habrá pelea. O sea, uno esperaría, Ebro, que el zurdo en crucero no venga pasado de peso porque en marzo de este año con Gabe Rosado iba a regresar después de B-Ball en 175 y se pasó como por 7 o 8 libras, no hubo ni pesaje, no hubo ni pesaje y no hubo pelea. Uno esperaría que 15 libras más no haya ese problema con el zurdo, ¿no? Yo no sé ni qué decirte y esto es muy interesante. Yo no sé si el zurdo se da cuenta de lo precaria que es su situación. Yo no sé si él se da cuenta de lo complicada que está la panorámica de su carrera ahora mismo. Yo me quedé muy decepcionado con lo que pasó con Rosado. Yo pensé que, y lo hablamos aquí en el show, que la pelea con Gabe Rosado era el vehículo perfecto para que él levantara un poquito de presión, levantara un poco de confianza. Al final Gabe Rosado es un buen peleador, pero es un hombre que ya vio pasar sus mejores días. Gabe Rosado es el gatekeeper perfecto en el boxeo. Lo habíamos visto con Jaime Munguía, lo habíamos visto contra otros jóvenes. En fin, Gabe Rosado está para esto. Y el zurdo deja pasar la oportunidad porque viene demasiado overweight, demasiado pasado de peso. Y esto a mí siempre me da una mala impresión. Yo sé que hay recortes de peso complicados, yo sé que a veces hay temas médicos, yo sé que a veces el cuerpo no colabora, perfecto. Pero en el caso del zurdo que estaba en supermediano, que suba ligero pesado, que supuestamente ya en ligero pesado el cuerpo estaba bien, que llegar tan pasado de peso, perdón, que llegar tan pasado de peso, pues me dejó un sabor muy, muy amargo. Y yo decía, algo tiene que estar pasando con el zurdo. Ahora, fíjate, esta pelea es en 200 libras. Es una división insípida, hay que decirlo así de verdad. El peso crucero es una división que ahora mismo no tiene figuras importantes o tiene figuras que no son nada del otro mundo. Muchos europeos siempre han estado en el peso crucero. Pero aquí hay una oportunidad tremenda para él buscar un título. Hay tremenda oportunidad. No es una división llamativa, pero es una división que tiene de cinturones. Y él, con un poco de suerte, con buen manejo de parte de Golden Boy, puede ser campeón del mundo en 200 libras. Y ya veremos qué significa eso para el zurdo Ramírez. Esta pelea contra Joe Smith es una buena pelea. Porque Joe Smith es un hombre que sí, fue superado, pero por la clásica mía, por Peter Bief. Peter Bief le dio una pela en muy poco tiempo. Dos asaltos, menos de dos asaltos. Pero bastante. Peter Bief, la mayoría de las peleas, las ganan el primer asalto. Entonces yo creo que perdió contra el hombre que nadie quiere pelear en la división y ahora está aceptando esta pelea. Lo que pasa es que de alguna forma el equipo de manejo de Smith debe estar bien cansado de que pasen estas cosas. Y así como Gay Rosado boció su su malcontentura, su poco placer con ver al zurdo pasado de peso, a esta gente no le gustaría que en 200 libras, digamos que si el zurdo haya pasado en 205, el día del pesaje significa que el día de la pelea va a estar en 215 o 220. Algo así. Ya diferente. Ya la pegada es diferente. Ya la forma de recibir los golpes es un crimen. Es un crimen. Es la verdad. Pasarse de peso en 112 libras vaya y venga. Pasarse de peso en 175, en 200 libras ya la cosa es diferente. Entonces, yo creo que sobre todo es una advertencia. Es una advertencia dura que le dan al equipo del zurdo como diciendo hermano, está bueno ya. Está bueno ya. ¿Hasta cuándo tú vas a estar sin hacer el peso? Pero yo creo también Eduardo que si el zurdo Ramírez no hace el peso para esta pelea para mí es el final de su carrera o es lo más parecido al final de su carrera. Está ahora mismo el zurdo. El golpe va a ser muy duro y va a ser el golpe de que lo van a olvidar, de que no va a haber dónde ponerlo, de que no van a querer pelear, de que los rivales no van a querer firmar un contrato por este tema del peso. Claro, esto es una manera de poner presión del manager de Joe Smith. A mí me parecería fuera muy kafkiano, Ebro, kafkiano, fíjate, me parecería a mí si no hace el peso el crucero, si el viernes mañana no hace el peso, me parecería algo fuera de lo normal. Me parecería algo, yo no lo veo, sinceramente, no lo veo, pero no es algo que yo pondría las manos en el fuego y te diría, no Ebro, no, eso no va a pasar, no, 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 esto no es, esto es, hay antecedentes y los antecedentes crean dudas y esas dudas son si el hombre puede hacer el peso o no. Ahora, boxísticamente, él fue campeón de 168, hace muchos años estaba con Tom Rank, como todos recordamos, y si no, se lo recordamos aquí, pasa a Golden Boy, pero estuvo mucho tiempo sin pelear, pelea por el título de B-Ball, la 175, da una muy mala demostración, desgraciadamente, para él, y se le complica el tema del campeonato, porque si no me equivoco en su momento él fue el primer mexicano en un peso grande que fue campeón del mundo en su momento, ya después Canelo tomó la 168 y ha estado dominando esa división, pero Crucero sí puede aparecer un título, lo que pasa es que hay que ver cuán relevante es un título en esa división, Ebro, ¿no? Cuán relevante y cuán importante es un título. El dinero de esa división está en Europa. Ahora, yo quiero resaltar un elemento, fíjate, a ver, esta no es la mega pelea, esta no es la mega pelea, esta no es la pelea donde hay un Canelo involucrado, pero fíjate qué diferencia, qué diferencia a la forma en que Dazón está trabajando esta pelea, a la forma en que Showtime ha trabajado no solamente las peleas de Canelo, sino todas las peleas, básicamente. Showtime le da un vuelo a su programación de boxeo con todo lo que dice en Hawaii que es una basura que se yo, pero Showtime hace un esfuerzo real por venderte esta y todas las peleas. La pelea del surdo y Smith es como que no ha recibido fuerza ninguna promocional, no ha recibido, o sea, los PR de Showtime me llaman constantemente, tú lo sabes, los PR de Torrão me llaman, los PR de Empresas más chicas acá me llaman constantemente, The Warrior, de toda la gente que hace carteleras ahí en Orlando con Dazón y qué sé yo, no sé cuándo, pero para las peleas principales de Dazón yo siento que ellos no hacen el esfuerzo importante, no mandan comunicados de prensa, no mandan pedazos de entrenamientos públicos, no mandan fotos, Showtime tiene un servicio que te lo manda todo Eduardo, te lo manda todo y aquí tienes este entrenamiento y te mandan el video. Orban también, nuestro amigo Nuestro amigo que nos manda un saludo, dice que nos está esperando para la pelea de Robbenzi. Y entonces fíjate que a esta pelea la va a ver el fanático del bolso duro, pero no la va a ver el fanático casual. Esta es una pelea que si fuera en pay-per-view que no tiene para hacerlo, pero si fuera en pay-per-view sería un fracaso porque esta gente no hacen el extra. Esta gente te pone una programación ahí en Dazón y es como que ya con eso están contentos. Yo no sé cuál, yo no sé francamente nunca, nunca acabé de entender cuál era el plan de Dazón en los Estados Unidos ni cuál era el plan de Dazón con el boxeo. Es muy desordenado, ni siquiera cuando tenían a Canelo hacían un trabajo grande de promoción como lo ha hecho por ejemplo ahora mismo lo hicieron contra aquel plan y hicieron un buen número y ahora lo hicieron con Canelo y Charlo y parece según Ran Rafael que hicieron un buen número porque al final se trata de eso, de vender y yo no siento que han vendido la pelea de Zurdo con Smith como pudieran haber hecho un mejor trabajo pero es una buena pelea. Si viene Zurdo en peso y Smith está en peso que no tiene por qué no estarlo, yo creo que es una pelea sólida igual de una pelea donde hay un hombre que pega duro porque creo que el Zurdo pega bien pero hay un hombre que tiene mejor boxeo pienso yo que es Smith pero que no pega tan duro entonces este choque de estilo entre ambos yo creo que puede producir una buena pelea en el caso de Smith yo recuerdo Smith peleando muy jovencito muy jovencito me acuerdo cuando perdió por nocava con Zulivan Barrera y después luchando Smith de alguna forma me recuerda a Keller Plant son boxeadores que llegaron sin pretensiones son boxeadores que llegaron sin tener unos atributos brutales ni técnicamente ni de pegada pero que de alguna forma lograron encontrar un camino y se hicieron campeones del mundo Keller Plant y Joe Smith Joe Smith se hace llamar como te dije el hombre común el hombre del pueblo el hombre normal porque él trabajaba en la construcción mientras boxeaba al principio antes de que era nadie era alguien como tú y como yo poniendo